10 carreteras más peligrosas del mundo. En un momento u otro, la mayoría de los conductores se encuentran con las condiciones de camino peligrosos. Los peligros pueden aparecer en muchas formas diferentes. Por ejemplo, el mal tiempo, los conductores ebrios, y un simple error humano pueden complicar un viaje tranquilo. Por otro lado, a veces el estado de la carretera en sí puede poner su vida en peligro. Algunos de los siguientes caminos parecen normal, pero en realidad tienen altas tasas de mortalidad. 10. Carretera Grand Trunk, India. Construido por el emperador Pastun Sher Shasuri en el siglo XVI, la carretera Grand Trunk de la India, también conocido como GTE, se extiende por más de 2.414 kilómetros de Bangladesh, en el este de Pakistán, en el oeste, sirviendo como una de las principales arterias de todo el subcontinente indio. Con los años, ha funcionado tanto como ruta comercial importante y como una forma de transporte para los ejércitos invasores. GTE es considerado peligroso no por las alturas de riesgo o condiciones de la carretera desalentadores, sino debido a la congestión del tráfico. Camiones, autobuses, bicicletas, peatones y animales se han vuelto parte de este camino utilizado fuertemente y convertido en un gran dolor de cabeza. Si usted está planeando conducir aquí, usted querrá estar tan alerta como sea posible. 9. Carretera San Isidro el General, Cártago, Costa Rica. La carretera Panamericana tiene un montón de tramos peligrosos, pero el antiguo camino que atraviesa las montañas de Costa Rica para enlazar San Isidro de General y Cártago es especialmente peligroso. El punto más alto en el pase es conocido como Cerro de la Muerte, o Montaña de la Muerte, no técnicamente por el camino, sino porque la gente que viajaba a través del paso antes de que el camino exista, a menudo no sobrevivieron el frío viaje. Sin embargo, el nombre pasa a ser un descriptor apto para la carretera en sí, lo que pone a prueba a los conductores con baches excesivos, empinadas, curvas estrechas, y un montón de niebla. La altura de la carretera, 3.962 metros, también puede causar el mal de altura, deteriorando aún más a los conductores. Además de estos peligros, también puede esperar a ser frente a los hábitos imprudentes de los conductores de autobuses y camiones locales, que tienden a conducir de forma agresiva e irresponsable a pesar de las condiciones inseguras. Afortunadamente, una nueva carretera pavimentada entre Quepos y Dominical se ha terminado recientemente, que dará a los viajeros una alternativa a la montaña de la Ruta de la Muerte. 8. Carretera Sichuan, Tíbet, China. La carretera Sichuan, Tíbet cubre más de 2.400 kilómetros entre Chengdu en el este y Lhasa, Tíbet, en el oeste, que ofrece la posibilidad de elegir entre la Ruta del Norte o del Sur. Ambas opciones cuentan con hermosos paisajes, enormes picos de las montañas, varios lugares de interés cultural e histórico, y muchos ríos famosos. Se debe pasar por la montaña Keir, el punto más alto de la ruta, que se eleva a más de 6.096 metros. Al igual que muchos otros caminos que atraviesan las montañas, la carretera Sichuan, Tíbet es propensa a deslizamientos, caída de rocas, y las condiciones climáticas extremas que pueden cerrar las carreteras durante un mes. Añadir avalanchas y el mal de altura, usted podría encontrarse en condiciones de conducción más inseguras. Es sin duda una gran ruta para hacer turismo, pero tenga en cuenta que también se sumará a una buena dosis de intensidad para sus aventuras de conducción. 7. Carretera Skippers Canyon, Nueva Zelanda. En 1862, una pareja de pastores descubrió oro en el río Chotover cerca de Queenstown, Nueva Zelanda, lo que provocó una fiebre del oro inmediata. Esto a su vez hizo necesaria la creación de una ruta de acceso, y el resultado fue Skippers Road, un camino estrecho, sinuoso y traicionero que está lleno de giros y vueltas durante unos 27 kilómetros a través de Skippers Canyon. El tallado a la derecha de la roca sólida por parte de trabajadores chinos, tomó 22 años para completar el camino y no se ve muy diferente hoy en día que cuando fue criado primero. La mayoría de los lugares son demasiado estrechos para los vehículos que se pasan unos a otros, no existen barreras de protección, y las bajadas no dejan ningún margen para el error. Hermosa, sí, pero también arriesgada. 6. Carretera Alcema, Filipinas. Situado en la isla de Luzón, la carretera Alcema corre a través de la cordillera central en las Filipinas de Baguió a Bontoki más adelante hacia Tabuquitu-Gegarao. Los derrumbes y caídas de roca son constantes y los automovilistas sufren varamientos durante largo periodos de tiempo. Muchas partes de la carretera siguen sin pavimentar, aunque el trabajo está supuestamente en curso para llevar a cabo algunas mejoras, y hay un montón de bajadas que son lo suficientemente empinados. Condiciones de niebla combinados con la falta de barreras de protección muy necesarias en ciertas áreas sólo complican las condiciones ya peligrosas de la carretera Alcema. Las versiones locales también indican que los autobuses que pasan por esta ruta son menos considerados cuando se trata de las normas de circulación. 5. Carretera Patiopoulo, Perdicaki, Grecia. En la región montañosa Ágrafa de Grecia, la ruta que conecta Patiopoulo y Perdicaki es un ejemplo desconcertante de carreteras que requieren atención constante y se preocupan de sus viajeros. Baches y grava suelta resbaladiza debilitan el control del conductor, mientras que las distracciones de tráfico, peatones y ganado crean riesgos adicionales. Muchas secciones son muy empinadas y estrechas, exigiendo el máximo de precaución. Pero hay más locura que participan aquí, el camino incluye bajadas afiladas en no sólo una, sino en ambos lados. Y no hay barreras. 4. Carretera Luxor, Al, Urgada, Egipto. La carretera que une Luxor, el sitio de la antigua ciudad de Tebas, con la ciudad turística egipcia del Mar Rojo de Urgada está pavimentada, y parece ser relativamente segura. Sin embargo, los bandidos, terroristas intentan socavar la industria turística, y asustan a los conductores convirtiendo esta ruta en una pesadilla mayor. Los ataques violentos a lo largo de este camino son lo suficientemente peligrosos por sí mismos, pero lo que a veces hace que sea aún peor es el hecho de que la mayoría de las personas que conducen en la noche no utilizan los faros por temor a anunciar su presencia. Sí, podría ser una buena manera de evitar a los enemigos invisibles, pero también invita a otros desastres en forma de colisiones frontales. 3. Carretera Fahiri Meadodus, Pakistán. Situado en la base del Nanga Parbat de 8125 metros, Fahiri Meadodus es un destino pintoresco para mochileros, fotógrafos y alpinistas que quieren acercarse al enorme pico y disfrutar del paisaje. Llegar a Fahiri Meadodus, sin embargo, no es una experiencia tan atractiva. Parte del viaje consiste en sobrevivir a uno de los 1.828 metros, de una hora en coche en un camino de grava inestable hackeado de las colinas áridas. Desde el puente Raycota a la aldea de Tato, este camino ofrece al automovilista todas las características demenciales de su rastro de suciedad típica de montaña. Es estrecho, sin pavimentar, empinada, y por supuesto no hay barreras de protección para evitar que su jeep se mueva hacia la garganta. Ni siquiera se puede conducir hasta el final a los Prados de Hadas. La última sección tiene que ser cubierto en bicicleta o a pie. Un gran camino para los aventureros, Fahiri Meadodus definitivamente no es para los débiles de corazón. 2. Carretera Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kenia. Como cualquiera que haya conducido un coche, sabe, que una carretera puede calificarse como peligroso sin tener fangosas curvas cerradas a miles de metros en el aire. La gente muere en las carreteras de todo el mundo debido a otros conductores irresponsables, y por eso este camino en Kenia se hizo en la lista. Parece un lugar decente para conducir, pero el exceso de velocidad, los intentos de pase inseguros, y conducir ebrio ha inflado la cifra de muertos a más de 300 cada año. En otras palabras, puede que en realidad tengan una mejor oportunidad de sobrevivir en uno de esos caminos de montaña precarias. 1. Carretera Yungas, Bolivia. De acuerdo con la Asociación sobre la Seguridad de los Viajes Internacionales por Carretera, el título de carretera más peligrosa del mundo se le otorga a la antigua carretera Yungas de Bolivia, que tiene giros y vueltas durante unos 65 kilómetros entre la ciudad capital de La Paz y la ciudad de Coroico, en la región de las Yungas Selva. Si otros caminos parecen arriesgado, la carretera de las Yungas es nada menos que una misión suicida. Construido en 1930 por prisioneros de guerra paraguayos, la ruta de los Yungas hasta hace poco era la ruta principal de La Paz a la región de la selva amazónica del norte de Bolivia. Cuídese de caer cerca de los 3.657 metros de altura en general, el camino es muy estrecho, sujetas a deslizamientos frecuentes y la niebla, y no ofrece ninguna protección contra los acantilados que caen hacia abajo. Entre 100 a 200 muertes ocurrieron cada año, y la carretera está actualmente llenas de cruces y monumentos. Por razones obvias, los locales le han dado un simple pero sombrío apodo, la carretera de la muerte. Por cierto, hay un buen número de empresas en La Paz que ofrecen excursiones en bicicleta extremos de la carretera Yungas para amantes de la aventura. Si le gusta burlarse de la muerte, entonces este es el camino para usted. La mayoría de los conductores se encuentran con las condiciones de camino peligrosos. Los peligros pueden aparecer en muchas formas diferentes. Por ejemplo, el mal tiempo, los conductores ebrios, y un simple bien conocido como GTE, se extiende por más de 2.414 kilómetros de Bangladesh, en el este de Pakistán, en el oeste, sirviendo como una de las principales arterias de todo el subcontinente. 10 carreteras más peligrosas del mundo. En un momento u otro, la matas tazas de mortalidad. 10. Carretera Grand Trunk, India. Construido por el emperador Pastun Sher Shasuri en el siglo XVI, la carretera Grand Trunk de la India, tan de error humano puede complicar un viaje tranquilo. Por otro lado, a veces el estado de la carretera en sí puede poner su vida en peligro. Algunos de los siguientes caminos parece normal, pero en realidad tienen altos